Hola gente de Lima Vaga, nos encontramos en el Teatro El Olivar con el estreno de la obra Socosis y te traemos una entrevista con los actores, así que no te la pierdas, vamos a verla Nos encontramos con Lilian Nieto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a Lima Vaga por venir, por siempre apoyar el teatro, estoy contenta Cuéntanos un poquito de la obra, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, Socosis es una distopía, o sea la sociedad que nadie quiere tener y que ya está pasando Es una obra escrita por Paola Terán y Emily Keshe, son chicas jóvenes que están haciendo realmente un trabajo estupendo Es un texto, no es un texto fácil, no es como cualquier obra, tú la acabas de ver Es una obra diferente, pero que te hace reaccionar y recapacitar y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir, ¿no? Es bien fuerte, yo tengo un personaje hermoso, ¿te gustó el personaje? Sí Es un personaje muy fuerte, que ha sido raptada, no les puedo contar todo porque tienen que venir a la obra, a ver la obra Y la verdad que vale la pena que vengan a ver la obra Mi personaje es un personaje, es un luchador social que se encuentra en una situación difícil en la cual quieren hacer que ella pelee, destruya para poder surgir Y para formar parte de una sociedad que nadie quiere, ¿no? Eso es lo disfuncional, ¿no? La obra trata de eso, de las sociedades que nadie quiere tener Nos encontramos con Aleza, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Con mucha adrenalina, wow, es mucha emoción porque en un momento rompemos la cuarta pared como creo que casi todos los actores Y vemos al público las caras de sorpresa, de desconcierto porque es una obra que te hace sentir muchas emociones, a los actores y al espectador Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en la obra? En la obra van a encontrar muchas sorpresas, van a encontrar personajes con los que se van a poder relacionar Que también los van a intimidar, quizás asustar, creo que mi personaje hace un poco de eso Pero también van a encontrar mucha humanidad y temas sociopolíticos que son muy importantes hoy en día Y también se van a entretener mucho Aleza, cuéntanos un poquito de tu personaje Mi personaje, no conocen su nombre realmente, pero la hacen llamar Sarda Es parte de un experimento para crear una nueva sociedad, una sociedad mejor Y ella se despierta y ha sido secuestrada, se da cuenta que está en un lugar que no conoce Y es, bueno, que más sobrelleva, es acróbata, es ágil, es rápida, es achorada porque ha crecido en una situación precaria Entonces tiene que defenderse Y se encuentra con este boxeador famoso en este cuarto, la han secuestrado Estaba yendo a ver a su familia después de un año de estar de gira con un circo Entonces son un montón de cosas que ella tiene que descifrar durante la obra Y cuéntanos, ¿cómo te sientes en este cambio? Porque es un género teatral súper distinto, es nuevo Es experimental, dirigido, ¿no? Me encanta, es el tipo de teatro que a mí me gusta hacer Yo estudié fuera y es lo que más hacía, estudié en Boston y lo que hacía era teatro experimental Y me encanta que acá también esté creciendo ese género Me parece súper importante retar al público, hacerlo sentir incómodo No, no tiene nada de malo, ¿no? Es como el arte está para remover cosas, ¿no? Haznos una invitación a toda la gente de Lima Vaga Sí, vengan a ver Socosis de viernes a lunes a las 8pm en el Teatro Olidar, no se lo pueden perder Hola Fernando, cuéntanos, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias ¿Qué tal ahora? Bien, bueno, hoy día estrenamos Socosis, una obra con un tema que los va a dejar pensando Así que los invito, vengan acá al Centro Cultural El Olivar Es una obra futurista del año 2056 Donde se está seleccionando a la humanidad A raíz de la contaminación, de tanta lucha por el poder Y la gente anda con una mentalidad increíble, ¿no? Tienen que verla para que ustedes puedan comprender y expectar lo que estamos presentando Cuéntanos un poco más a tu personaje Mi personaje hace de un moderador en un mundo futurista Donde han seleccionado a un par de personas, tanto jóvenes como adultos Yo soy el encargado de defender a los adultos Porque pertenezco a la generación más antigua Y en la generación más moderna está otro tipo de moderador, ¿no? Entonces esa es mi misión y ese es mi trabajo en esta selección del futuro Ni siquiera tratamos a los seres humanos como seres humanos Sino selección del futuro Y cuéntanos, ¿por qué tendríamos que venir a ver la obra? Por el tema, que es importante Porque es un tema que habla mucho acerca de la finalidad de la humanidad ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quedar? Si todavía va a quedar esa parte humana ¿O nos vamos a dejar llevar? Por simplemente por las cosas que yo pretendo Por mi poder Por las cosas materiales, etc. La obra es una propuesta distinta, ¿no? La temática, el género ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, al principio un poco como que Trataba de encajar y entender Porque es una obra totalmente diferente, ¿no? Ha llevado mucho tiempo de estudio Sobre todo a las escrituras que es Emily Ketch y Paola Terán Que son las que han escrito y son las directoras también Basados en hechos históricos Con fechas, con personalidades Con cosas que sucedieron en aquellas épocas Hasta llegar a esa época Que se, obviamente, se ha tenido que inventar Para el año 2056 Genial, nos mandas una invitación A toda la gente de Lima Vaga Para... Si, los invito a todos ustedes Amigos de Lima Vaga Vengan a ver esta obra Acá en el Teatro Cultural del Olivar Estamos los viernes, sábados, domingos y lunes Domingos a las 7 de la noche Y los demás días a las 8 No se la pierdan Les va a encantar Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Recuerden venir a ver esta obra Que está imperdible Y conmigo será Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!